Las que quisiera cerrar, Memé, todo parece indicar que la Cuarta Transformación está cerrando el cerco entre los más cercanos colaboradores del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora se habla de que irían contra este personaje que Toño bien llama, Gerardo Ruín Estranza, el Richard Gere mexicano, de acuerdo a Denise Dresden. Según Denise Dresden, Richard Gere. Es importante que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes porque hay que entender que tanto en el sexenio, es una actividad usual que se daba en prácticamente todas las administraciones, pero en la administración de Enrique Peña Nieto hablamos de planes carreteros, cómo se utilizaban para castigar, era una práctica que inaugura Salinas. Y además la nube de la corrupción sobre una de las favoritas de la empresa OHL, por ejemplo. Así es, como también tenemos ahí el socavón, ¿se acuerdan del socavón? Como mueren dos personas en Cuernavaca por un socavón en donde se evidencia la mala calidad de los materiales con los que se construyen, la mala calidad de las obras en general, cómo es que se encarecen las obras, una actividad también muy usual. Y evidencia a Ruiz Esparza y lo mantiene en su gabinete el presidente Andrés Manuel, el expresidente Enrique Peña Nieto a capa y espada. Y se le exigía, se exigía la renuncia, ¿no? La gente decía es que por qué no ha renunciado, por qué no se va. Y hay todavía cabrones que piden la renuncia, por ejemplo, yo pedí la renuncia en su momento de Alfonso Durazo, ahora entiendo las cosas de diferente manera, pero hay priistas que piden la renuncia de Alfonso Durazo y en su momento avalaron que se quedara este ruin de Esparza. Así es, ¿no? Si algo mantuvo la administración de Enrique Peña Nieto y muy grande fue favorecer a los empresarios y en el sector de infraestructura, de comunicaciones, transportes, no fue la excepción. Yo creo que fue ahí en donde se daban muchos de los desvíos y mucho en el carencimiento de las obras. Texcoco, te lo pongo de ejemplo. Y otra cosa importante, no solamente son los políticos, los exfuncionarios, son las familias. Estoy leyendo que en El Sol de México se revela que Gerardito, el hijito de Ruiz Esparza y su mamá, María del Rocío Dosal Noriega, crearon una empresa conocida como Ruidosa en marzo pasado en el Estado de México, que se dedica a dar servicios públicos y privados relacionados con la construcción, conservación, reparación o demolición de inmuebles. Y bien dice Toño, que coincidencia, nótese su sarcasmo. Ya sabes que las coincidencias no existen, mi querido Toño. Yo creo que y más en política y en México sabemos que las coincidencias no existen, sino que son más causalidades, muy convenientes también vamos a llamarle. Y mucho en el caso de Ruiz Esparza, pues también hay empresitas que tiene ahí, empresas en donde se movía la lana, empresas que se crearon, se desviaron, se movieron, se quitaron, se subieron, se bajaron, empresas en donde recibían muchísima lana. Y en el tema de Ruiz Esparza, mucho en el tema de infraestructura, vinculamos a Luis Videgaray, porque cuando estaba en la Secretaría de Hacienda, pues es el que destinaba la lana. Para cerrar.